¡López! 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 Que nunca jamás sea traidor al amor que hoy me la gente y que desprecie sin pena los halagos de otro mundo. Y aunque la vida haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y que yo sienta siempre virtud en mi mano. En la dicha, en la aflicción, en nuestra vida, en nuestra agonía, míranos siempre con compasión y no nos dejes nunca, madre mía, por tu pura concepción. Y decimos juntos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, madre mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Podéis referirme. Podéis referirme. Para que... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 La derecha, la derecha, bueno, paso atrás, ojo, paso atrás, fíjame, fíjame lo que puedo hacer, pues, un poquito de frente, a ver, un poquito de frente, a ver, no salimos, Gracias. Gracias.